¿Cómo alcanzar el balance entre lo estadounidense y lo latino cuando uno no es ni de aquí ni de allá? Ese es el tema central de Speak Chic, una de las obras teatrales más populares de la Gran Manzana. Luis Chaluizan es su escritor y único actor. Criándome en el Bronx y tratando de vivir con gente americana, que uno no es negro, uno no es blanco, uno es diferente por ser un hispano aquí en Estados Unidos. Yo tenía que crear una situación para mí donde yo podía sobrevivir en la vida aquí. Las experiencias vividas durante 41 años, en los que ha sido desde reportero hasta bailarín, son las que explica con mucho humor en el monólogo que incluye 52 voces diferentes. Tú estás más trastornado con un tubo y siete llaves. El negro es siempre negro y el 28 es colorado. Óyeme Luis, Luis. Cada persona que yo presento en la obra es un recuerdo de alguien que yo conocí. Gente que marcó su vida, como el grupo de poetas que se reunía en el New Yorkericans Poets Café en el Bajo Manhattan. Este sitio para mí es un templo, un templo de palabras. Para un latino, para un puertorriqueño joven que no tenía ningún sitio para ir, para ver cosas que me interesaban a mí o que me afectaban a mí, era un sitio donde yo me encontré a mí mismo. That's exactly what he's talking about. Que sí, ¿qué? ¿Pero qué le pasó, papito? ¿Qué tú estás hablando? Sin embargo, la popularidad de speak chic no lo ha salvado de la controversia, específicamente por el título, ya que speak es una palabra despectiva que se refiere a los latinos. Cuando le presenté a unos muchachos, unos jóvenes de 15, 16 años, y dice, mira, la obra que tengo que voy a presentar aquí se llama Speak Chic. Ellos miraron la tarjeta y dijeron, no, speak, eso es Spanish People in Control. O sea, me dieron la respuesta, ¿verdad? Aquí hay unos muchachos jóvenes latinos que están criándose aquí, que encontraron una manera de construir la palabra y presentarla de una manera que sería más positiva. Precisamente el positivismo de su relato es para muchos latinos lo mejor de esta obra. A veces los de afuera tienen un entendimiento que no cuaja con lo que está pasando aquí. No nos criamos en la calle, no nos criamos en la droga, no nos criamos fuera de la escuela, nos criamos en hogares en que los padres son trabajadores y aún si están en la casa se ocupan en su carrera de criar a sus hijos viejos. Así que la obra de él presenta también, en términos del latino aquí, un orgullo de cómo nos hemos criado y hasta dónde hemos llegado. ¿Qué está pasando? ¡Fuego! ¡Fuego! Aunque se refiere a la experiencia de los New Yorkans, los puertorriqueños criados en Nueva York, Chaluizan dice que todos los inmigrantes de este país se identificarán con Speak Chic. Las personas que yo presento son gente que están preguntando a la vida cómo yo puedo hacer esto más positivo, cómo yo puedo expresarme eso para que todo el mundo me entienda lo que yo estoy pasando. Y no estar aquí llorando por nada, porque uno cuando se pone a llorar, se atrasa. Speak Chic lleva un año en escena precisamente en el New Yorkan Poets Café y la semana que viene empieza en el repertorio español. También Chaluizan ha viajado por los Estados Unidos, así que pendiente que muy pronto podría estar en una ciudad cerca de usted para que no se pierda esta magnífica obra. Ahora regresamos con más de Despierta América. Gracias, Ana. Una buena recomendación, ¿verdad? Oye, sí, Speak Chic. Me gustó mucho la manera de pensar de este hombre, de esta persona. Oye, pero Neida Sandoval tiene una invitada muy especial. Tienen...